Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida y también saludo con muchísimo gusto al alcalde capitalino Alejandro Navarro que hoy nos acompaña en el estudio, ¿Cómo está alcalde? Bienvenido. Muchas gracias Carmen, pues muy contento de estar aquí en Zona Franca de Nueva Cuenta, ya tenía ratito que no, pero mira, aquí estamos bien puesto. Pues que bueno, ¿No? Que nos ha dado estos pues estos estos días de de gobierno la oportunidad de volver a platicar, platicamos ya en campaña, pero ahora sí, después de los cien días cumplidos como alcalde, hasta un poquito más, ¿Cómo va la administración? ¿Cómo va este segundo periodo de Alejandro Navarro? Pues vamos muy contentos Carmen, este, tratando de ir consolidando lo que propusimos en la campaña, también de ir cerrando la administración dieciocho veintiuno y en este tema, bueno, pues lo que hemos venido haciendo es trabajar en temas de seguridad, un poco de desarrollo económico, de desarrollo social, y bueno, pues ir dando los resultados que te comento, ¿No? Por ejemplo, en el dos mil dieciocho creamos la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahorita en el dos mil veintiuno en octubre creamos la policía rural, ya están las camionetas de la policía rural, ya está la gente de la policía rural en las comunidades, y bueno, pues hoy en el presupuesto dos mil veintidós, pues traemos la contratación de cincuenta nuevos policías, que junto con los treinta que contratamos la administración pasada, bueno, pues hemos incrementado el estado de fuerza en más de, pues un veinticinco por ciento, ¿No? Tenemos más policías, mejor capacitados, mejor pagados, estamos tratando en lo breve de poder estar al cien por ciento con el gobierno del estado en este tema de los salarios de los policías, de la homologación salarial, pues para no quedarnos tan bajo, y bueno, pues seguimos trabajando en estos temas, Carmen. ¿Y qué tal han ido los resultados con este incremento que se dio, pues ya de treinta elementos? Y además, alcalde, ¿Cuál va a ser la preparación que se le dé a estos cincuenta nuevos policías que se piensan integrar y también si ya lanzaron una convocatoria, si ya hay gente interesada? Bueno, pues hace un par de días lanzamos la convocatoria, precisamente hace como cuatro o cinco días entregamos tres camionetas, tres motocicletas, chalecos balísticos, radios, cascos que nos entregó la Secretaría de Seguridad del estado, y bueno, esto por estar cumpliendo con los compromisos que tenemos con el estado. ¿Cómo nos ha ido con los treinta elementos que contratamos el trienio pasado? Bueno, pues somos la ciudad más segura de todo el estado, quizás eso no sea para echar campanas al vuelo ni mucho que presumir, pero somos la ciudad más segura de todo el estado, en la última encuesta del INEGI logramos bajar más de 17.5, 17.8 la percepción de inseguridad comparada con el 2018, entonces, pues es un trabajo de tres años, pero bajar 17, 18% la percepción de inseguridad, pues creo que bien vale la pena, hay otros municipios que al contrario se han incrementado. Con los cincuenta nuevos elementos que pensamos contratar, que ya está la convocatoria, que tendrán su capacitación, tendrán su examen de control y confianza y serán entrenados y capacitados en nuestra propia academia, bueno, pues creemos y pensamos que podemos tener mejores números. ¿A qué aspiramos? A ser una de las diez ciudades más seguras de todo el país. Es muy complicado porque, bueno, pues Guanajuato Capital pudiera llegar a estar en una isla rodeado de municipios muy calientes o muy conflictivos, pero bueno, yo sí creo que es responsabilidad de todos los alcaldes trabajar este tema. El año pasado, alcalde, en Guanajuato Capital justamente vimos que se dio un crecimiento al número de homicidios, de repente era muy raro escuchar homicidios en Guanajuato y el año pasado sí vimos uno que otro caso. ¿Qué se está haciendo para trabajar y para que esta incidencia se pueda mantener o disminuir en este año? Bueno, lamentablemente desde que empezamos la administración municipal, la propia administración del gobierno del estado y, por supuesto, el presidente de la república, pues se ha desatado un índice de violencia en todo el país. El estado y la capital no son la excepción. Y sí, hemos tenido mucho más temas de delincuencia en la ciudad. Será porque hay grupos o cárteles que se están peleando el estado, será porque de una u otra manera cerraron el tema del huachicol y buscan estas mafias o estos delincuentes otra actividad ilícita que hacer. Pero bueno, lo que estamos haciendo es trabajando sin miedo y sin descanso con más policías, con más cámaras de seguridad, con más patrullas y con más equipamiento. Si no lo hiciéramos, estaríamos definitivamente en una condición mucho más lamentable. Creo que vamos bien y que hemos hecho las cosas bien. Desafortunadamente, por ejemplo, el gobierno federal desaparece el tema de Fortasers, 13.8 millones de pesos que usábamos para capacitación, para uniformes, para armas. Hoy ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajar con nuestro mejor aliado, que es el gobernador Diego Sinue, y bueno, pues con lo que tenemos a la mano. Oiga, alcalde, cuando estábamos platicando todavía usted como candidato, hablábamos de las solicitudes o de las necesidades más sentidas de los capitalinos y coincidimos en que el tema económico, sin duda, es uno de ellos por el tema de la pandemia. ¿Cómo ha ido avanzando Buenajurto Capital en estos primeros 100 días en el tema económico? ¿Qué acciones se están realizando y qué tanto ha impactado o no todavía este asunto de la pandemia en el turismo? Fíjate que desde que empezamos la administración pasada de los 18, el 19, nos fue muy bien en el tema de la reactivación económica, había afluencias de turistas, ahí iban las cosas más o menos funcionando. Lamentablemente, bueno, pues con el tema del COVID, cerraron hotel, restaurantes, los propios estudiantes de la universidad dejaron de ir a las aulas, el poder judicial, mucha gente la que trabaja en gobierno, ya sea del congreso o el gobierno del estado, pues también lo hicieron vía remota y eso sin duda, bueno, pues nos frenó bastante la economía de la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Nos dimos cuenta que muchísima gente vive del turismo en Guanajuato Capital, que quizás no lo vemos así, pero cuando estaban los hoteles llenos, los restaurantes, los bares, que había afluencia de turistas, bueno, pues las ferreterías, los materiales para construcción, las propias lavanderías, las tienditas, etcétera, se veían beneficiadas también con el tema de los estudiantes, ¿no? Las tienditas, las casas de huéspedes, los peluquerías, todo el mundo. Entonces, hoy sabemos que el sector turismo es una parte fundamental y sumamente importante de nuestro municipio. Afortunadamente, cuando en octubre del año pasado cambia el semáforo de nuevo a color verde antes de empezar Cervantino, pues de ahí a la fecha tuvimos ocho fines de semana llenos al cien por ciento. Festival Internacional Cervantino, Festival de Día de Muertos, el propio Festival Internacional del Bajío, que es una creación de nosotros, después ahí un tema de Bike Fest, de bicicletas urbanas. Y entonces, ocho fines de semana llenos hasta lo que es el Día de Reyes. Después de ahí, bueno, pues ya ha bajado la afluencia de turistas. Creo que vamos recuperando bien la economía, creo que hemos encontrado nuestra real vocación y no quiero dejar de lado la minería y todo esto, pero bueno, pues hoy Guanajuato es una ciudad patrimonio mundial de la humanidad, este, es una ciudad meramente turística y en este sentido, bueno, pues creo que hemos encontrado nuestra vocación, estamos capacitándonos, ahí está el Consejo Municipal de Turismo trabajando bien en los temas de promoción. Este año tenemos dos eventos sumamente importantes, uno que es una convención de realizadores de bodas y otro que es una convención de turismo de aventura. Entonces, pues ahí vamos, vamos bien, están construyendo seis hoteles casi, terminándolos y eso habla de que la gente, pues quiere invertir en Guanajuato Capital. Ay, alcalde, y justamente en estos cien días, una de las controversias que se ha dado es el asunto de las bodas y, bueno, las bodas incluyentes, ¿no? Los matrimonios igualitarios en 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 el estado de Guanajuato que ya, este, bueno, se dio la indicación de que puedan hacerse sin necesidad de un amparo, incluso la semana pasada, pues hubo una unión ahí en Guanajuato Capital en la que usted estuvo presente. ¿Qué qué se está haciendo en este tema? Porque, bueno, resalta este apoyo que se está dando al tema de las bodas y entre personas del mismo sexo, sobre todo viniendo de un alcalde panista. Bueno, hoy leí precisamente que el señor gobernador del estado dio un decreto, ¿no? Lo leí que ya había sido publicado en el periódico oficial. Nosotros desde el año pasado, el Día Internacional del Turismo, comentábamos, bueno, pues que nos gustaría que en Guanajuato Capital no solamente dijéramos que somos incluyentes y no solamente dijéramos que es una ciudad cultural donde todos son bienvenidos. En ese sentido, pues ese día dijimos que queríamos que la gente se fuera a casar a Guanajuato, que eran bienvenidos. Después pusimos una bandera como símbolo de una capital incluyente en el Pípila, en la calle Subterránea. Invitamos a todos a que visitaran Guanajuato Capital. Hoy la Suprema Corte de Justicia ya tiene ahí, o sea, ya se ha pronunciado y nosotros en el municipio lo único que pedíamos es que se hiciera, ¿no? La secretaria de gobierno en diciembre da la instrucción al registro civil y vuelvo a decirte, hoy creo que hoy es 26, el gobernador ha hecho un decreto, lo hizo hace unos días y apenas fue publicado hoy, pero bueno, creo que hemos dado un paso muy importante en el estado de Guanajuato. Muchos estados del país ya permiten los matrimonios, ¿no? ¿Por qué estar esperando y esperando y esperando? Oiga, pero cuando usted fue diputado no hizo nada. Exacto, a eso iba, justamente. Cuando yo fui diputado no estaba en la agenda parlamentaria de acción nacional. Es que prácticamente nunca ha estado en la agenda parlamentaria de acción nacional. Sí, yo creo que hoy los legisladores panistas pues tienen que empezar a pensar si lo quieren subir, si no lo quieren subir. No pasa nada, ¿eh? Hoy creo que no pasa nada. Pues pasa porque el asunto es el pasar de un decreto a un tema de legalidad, ¿no? Que esto es lo que han pugnado muchas asociaciones que vigilan por los derechos de la comunidad LGBT y luego también se han pronunciado en un tema de que, bueno, ellos agradecen que la capital sea un lugar incluyente, pero visto pues en el sentido de que se reconozcan todos los derechos, ¿no? Nada más el asunto del tema económico. Esto lo han hablado un poco de si es como para traer más turismo, para traer más bodas. ¿Usted estaría entonces a favor del reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad? Yo creo que el Congreso hoy tiene tarea, que digo tengo que ser muy respeto a su grupo parlamentario de todos, en particular de Acción Nacional, tienen que hacer tarea. En algún momento yo había escuchado que querían realizar una consulta, una encuesta, ver cómo estaban los temas, en el Estado, qué opinaba la gente y que bueno, pues perfecto, sirve y no preguntan nada más eso, ¿no? Preguntan más temas que le interesan a la gente. Entonces hoy Acción Nacional en el Congreso local tiene ahí tarea que hacer y ojalá que lo puedan resolver. Por lo pronto desde la Administración Capitalina, ¿qué indicaciones están dando, qué aperturas se está haciendo para el tema de las bodas? Nosotros tenemos más o menos 1.600 compañeros de trabajo en la presidencia municipal, creemos que es importante que todos estemos capacitados en estos temas para que no pase lo que ha pasado en otros lugares donde violentan los derechos, donde no se siente cómoda la gente y aparte platicando con el Consejo Municipal de Turismo, con los hoteleros, etcétera, bueno, pues ellos también están tratando de capacitarse para ser realmente incluyentes, no solamente de dientes para afuera, somos incluyentes, pero luego nuestras propias acciones, pues no lo demostramos, ¿no? Entonces, pues felices de la vida en Guanajuato Capital, de que todo el mundo sea escuchado e incluyente, no solamente lo que me conviene, ¿no? Sino, bueno, pues parejo, aunque hay algunos temas en otros sentidos que quizás no nos gusten tanto. Oye, alcalde, ¿y qué falta para el resto de 2022 y el resto de la administración? ¿Cuáles son los planes a corto plazo, por ejemplo, a desarrollarse en la capital? Pues faltan muchas cosas, Carmen. Guanajuato es la segunda capital del estado, creo que después de Tlaxcala, que tiene menores ingresos o aportaciones de la federación, es una ciudad de casi 200 mil habitantes, que no es culpa de nadie, sino quizás fue creciendo sin un orden, sin un ordenamiento, sin un plan de visión a futuro, y lo que falta, bueno, pues es que podamos poner orden, que sea una ciudad segura, que sea una ciudad donde la gente tenga buen empleo, una ciudad donde la gente se sienta feliz y orgullosa de vivir, y en este sentido estamos tratando de hacer todo lo que nos corresponde y todo lo que nos compete, como qué, contratando más policías, tratando de pagarles más, haciendo más obra en la zona sur, mayores pavimentaciones, más infraestructura, con el gobierno del estado, nos piden ellos que le pongamos una lana, ellos le ponen otra lana, y en este sentido, bueno, pues ver cómo capoteamos el tema y cómo conseguimos mayores recursos. Hoy no tenemos fondo minero, no tenemos fortasec, no tenemos dinero de ciudades patrimonio, hemos hecho un reavalúo de muchas propiedades en Guanajuato Capital, la gente está enojada, está molesta por el tema del incremento de estos avalúos que se ve reflejado en el pago de su predial, hemos metido en la ley de ingresos o en las disposiciones administrativas el cobro por estacionarse en la calle subterránea de 7 pesos por hora, sí acompañado de un estudio de movilidad, quizás de antes del 2018, pero bueno, pues son acciones que se tienen que hacer, porque yo sí estoy convencido, Carmen, que en junio, julio, agosto de este año va a haber municipios en el país y en el estado que no van a tener para gasolina de sus policías, que no van a tener para pagar nóminas y que se van a quedar sin recursos y que incluso pueden estar en quiebran, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues irle a pedir dinero a gobierno del estado, adelanto participaciones a la federación y no les van a dar, entonces estamos tomando medidas que quizás son un poco drásticas, pero que nos van a ayudar no solamente a salir adelante, sino también a tener inversión y eso es lo que hoy estamos haciendo, ¿qué falta? Falta mucho por hacer, ojalá que logremos tener obra, tener el tema de desarrollo social, tener infraestructura en el tema de agua, el CIMAPAC va muy bien, la verdad es que los números me los enseñaban hace un par de días, vamos muy bien en el tema de agua potable y bueno, pues a tratar de hacer para lo que nos alquilamos, ¿no? Para lo que nos ofrecimos. Oiga, alcalde, en este sentido del tema del cobro del predial y justamente también del estacionamiento en la vía pública, ya la oposición está incluso ofreciéndose para servir de mediadores, para que puedan la población acercarse y ampararse y hacer alguna serie de medidas contra estos incrementos en el cobro del predial, ¿qué decirle a la población si están justificados, si se hicieron los reavalúos de las propiedades, qué factores se tomaron en cuenta para esta nueva evaluación en las propiedades? Y porque mucha gente que ha estado platicando con todos sus casos dicen que ha incrementado hasta más de 100%, ¿no? Es correcto, mira, te platico, hay más de 70 mil cuentas de predial en Guanajuato, se revaluaron alrededor de 30, 35 mil cuentas, se hizo un estudio de valores, se contrató un arquitecto, un despacho, pues, que es el que hizo esta nueva revaluación, este estudio de valores. Durante todo el año se estuvieron haciendo avalúos y se estuvieron revisando estas acciones. Lo que pasa es que, bueno, no es nada cómodo ni nada bonito, ni siquiera te genera votos ni nada el tema del predial, ¿no? Entonces, durante muchas administraciones no se hicieron estos avalúos, ¿no? Entonces, hoy se están haciendo, había la manera de, o dejarlos así, o hacerlo, pues, apliquémoslo y tomemos la decisión y la gente que se queje o la gente que tenga dudas, bueno, pues, hay ahí, tanto en la oficina de Catastro con Carrillo como en la propia presidencia municipal, pues, personas calificadas que te están explicando por qué, porque tenías tanto tiempo, porque subió la plusvalía de esa zona o de ese terreno, se hicieron las cosas bien, si hay algún partido político como el PRI o algunos excandidatos que siempre pierden, para no decirte nombres, año con año, cada tres años, y hoy de nuevo ponen una mesita ahí enfrente de la presidencia y dicen que van a hacer la panacea y que van a bajar el predial. Pues, es muy complicado esto porque están los avalúos y están bien hechos. Sí, por supuesto que la gente puede ir al contencioso, al Tribunal de Justicia Administrativa y defenderse, lo pueden hacer y están en sus derechos, pero las cosas, o los avalúos están bien hechos, la gente se puede acercar, les explicamos bien, si hay algo que esté muy elevado, igual y se puede ajustar ahí y podría bajar. En el caso de mucha gente que conozco, oye, pero es que me subió el predial. Una señora me dice, oye, es que me subió el predial de cinco propiedades, oiga señor, usted tenía las cinco casas, como si viviera en ellas, y nada más se puede tener una casa o una propiedad con esta tarifa de 60 años, que es la mínima, ¿no? Pero si tiene cinco o seis casas, si no les bajaban, si eran amigos del presidente, si eran amigos del que estaba en catastro, pues así se la chacoteaban bien padre, ¿no? Y no se vale. Y bueno, pues hoy se tomaron estas decisiones y nosotros que se defiendan estas personas que quieren defender a los ciudadanos, pues están en su derecho y nosotros seguiremos haciendo nuestra chamba. ¿Qué creo que pretenden algunos de estos? Porque no creo que lo hagan nada más por el beneficio. Bueno, pues sacar raja política, en su momento decir que hicimos las cosas mal y los veremos seguramente en alguna planilla o levantándole el tambor o aplaudiéndole a algún candidato en dos, tres años. Si no se toman estas medidas no vamos a poder salir adelante. El tema de los parquímetros o de esta cobro por siete pesos en la subterránea no es un tema de un capricho ni mucho menos. Los dos primeros años lo hicimos solamente permitiendo que se estacionaran dos horas los vehículos por los propios maestros de la universidad, por los funcionarios, la gente que trabaja en los bancos que está acostumbrada a dejar ahí los vehículos todo el santo día, ¿no? Bueno, que les paren en otro lugar, que los estacionen en un lugar donde les cobran 500, 600 pesos, que tengan un seguro y que no les dé el sol a sus vehículos. Pero definitivamente ahí, con este estudio de movilidad que hicimos, pues ya no se puede, ya no se puede. Queremos que la gente no vaya en un solo vehículo al centro, sino que vayan cinco o seis personas en un vehículo, que utilicen el transporte público. Es complicado, pues sí, pero son las medidas que estamos tomando. ¿No cree que pueda ser en algún punto medidas que puedan ser contraproducentes, incluso en un pequeño plazo? Por ejemplo, en el periodo que tarden las personas que quieran ampararse en resolver este asunto y en lugar de que más lleguen, caigan más aportaciones en el tema del predial, ¿se puedan retrasar? Traemos hoy, al día de hoy, traemos el 59% de personas o de cuentas que han pagado su predial. Tenemos un estimado que al 31 de enero vamos a tener el 74 al 76%, que es más de lo que han pagado en los años pasados. Lamentablemente, lo único es que la gente no va a poder aprovechar este 20% de descuento de enero y participar en la rifa del coche y de las motocicletas. Entonces, no, no estamos pensando en que la gente pueda dejar de pagar, al contrario, y te lo platico. Yo le decía a la contadora, a la tesorera, no les demos el 20% de descuento en enero, déles el 10%. Y me dijo, no, presidente, porque si no, la gente no va a pagar. Entonces, bueno, también escucho, también pienso las cosas y, bueno, te toman las mejores decisiones. No creas o no crea la gente que nos ve que no pensamos y no estudiamos. Pues sí, sí, analizamos todo y tomamos las mejores decisiones con las herramientas que tenemos. De repente no sale todo como queríamos. Sí, lamentablemente a veces no todo sale como uno lo tenía planeado. Alcalde, pues le agradezco mucho por platicar de estos temas aquí con nosotros, de estos balances de la administración, de temas que son sin duda buenos para la sociedad y otros donde a lo mejor los capitalinos ahorita están medio sacados de onda con este tema, por ejemplo, de prediar. Muchas gracias, Carmen. Mira, la oportunidad y la ventaja que nos dieron los buonajuatenses en junio del 2021 de poder quedarnos tres años más, pues nos está dando ese colchón, ese poncho todavía que podemos tener para tomar estas decisiones y para poderlas hacer. Estoy convencido y por eso lo hicimos este 2021. Estoy convencido que sí pesa, que sí pega el tema del predial, del estacionamiento, de los cobros, de las multas de tránsito, del tema de las verificaciones, etcétera. Pero también estoy convencido que si en el corto plazo, en junio, julio, septiembre, logramos ver más policías, que baja el tema de la inseguridad, vemos mayores pavimentaciones, alumbrado público, un buen sistema de recolección de basura, que si algo me dijeras, oigan, ¿qué ha quedado de ver? Quizás en el tema de la recolección de basura. Pero estas medidas que hoy se toman son para que en nueve meses podamos estar mucho mejor y la gente diga, bueno, pues mira, valió la pena. Si no, híjole, pues eso se va a complicar muchísimo, pero estoy convencido que estamos haciendo bien las cosas con planeación. Muchas gracias, Carmen, y gracias a Zona Franca y a todos los que participan. Gracias a usted, alcalde, y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo soy Carmen Martínez. Les invito a que estén pendientes de nuestra página en zonafranca.mx.